Hace algún tiempo en un bar conocí a un buen señor que te hará un ejecutivo, jefe de una empresa de publicidad Vestí al traje de truiz, olí a un perfume de Givenchy sin ningún motivo, sentí con hasta mi mesa y me dejó así Mi magnífica, no me encuentro es atractivo Mi mente múltipla, mi grito me abertivo Luz fino, me debo jugar al casino Rufino, me invita a comerle unos vinos Me gusta verle bailar con sueño de pingüino Rufino es libertino, divino y superficial Ya anoche lo encontré, sentado en la terraza de un café Disfrazado de moderno, dos años subcutidos en el cosí Perdiendo un daiquiri, oliendo su eterno equipo en sí Enfrazado una alegría, fuera la luna, dentro la verte Luz fino, me debo jugar al casino Rufino, me invita a comerle unos vinos Rufino, me gusta verle bailar con sueño de pingüino Rufino es libertino, divino y superficial Rufino, me invita a comerle unos vinos Rufino, me invita a comerle unos vinos Rufino, me invita a comerle unos vinos Me gusta verle bailar Con su aire del piquitino Truffino es Libertino, divino y superficial Truffino, me gusta verte bailar Truffino Me gusta verte bailar Con su aire del piquitino Truffino es Libertino, divino y superficial Truffino, me gusta verte bailar Truffino, vivino y superficial Truffino, me gusta verte bailar Cuidado, vinino y Fixate réduire Pruccventillo, divino y suficien de esta Pruccventillo, divino y suficien de esta